Realmente es una pena el resultado de hoy, porque el Bayern de Kompany merecía llevarse los 3 puntos. Tremendo lo que jugaron el día de hoy. De verdad, gracias a Vincent, porque poco a poco estamos viendo ese Bayern que todos pedíamos hace tiempo. Que tenga la iniciativa, que imponga condiciones, que gane la mayoría de duelos, que busque con un hambre voraz el resultado hasta el final. Este es el camino, y ojalá podamos seguir por la misma senda que estoy seguro que nos va a llevar a grandes resultados esta temporada. Dentro vídeo. Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la media bávara en esta oportunidad. Vamos a analizar el partidazo que han jugado el Bayern Múnich de Vincent Kompany contra el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que ha acabado con un empate a 1 en el Lions Arena por la jornada número 5 de la Bundesliga. Gracias a este marcador queda como líder el equipo bávaro con 3 unidades, y en segunda posición queda nuestro rival el Bayern Leverkusen con 10 unidades. Habiendo dicho esto, metiéndonos al análisis del partido, lo primero que quiero decir es que qué juegazo el que vimos. Tremendo el ritmo de ambos equipos, brutal la intensidad, e impresionante el duelo de ajedrez que tuvieron ambos entrenadores. Porque si bien es cierto que Vincent Kompany le gana el planteamiento inicial al equipo de Xavi Alonso, hay que reconocer que este último es un entrenador del carajo. Porque viendo que la situación no es favorable, fue capaz de recular y hacer que su equipo jugara de forma eficiente de una manera a la que no está acostumbrado. Porque hoy el claro dominador del enfrentamiento fue el Bayern. Logró imponer condiciones, logró asfixiar con la presión, manejar la pelota con muchísimo criterio. Considero que el aspecto más criticable es que faltó un poquito más de lucidez en 3 cuartos de cancha. No de creatividad, creo que el Bayern tuvo muy buenas ideas, pero faltó un poquito más de precisión, un poco más de desequilibrio, de desparpajo. De resto, el partido del Bayern es brutal. Es un partido en donde el Leverkusen no encontró respuestas ofensivas para poder hacerle daño al Bayern. No encontró vía de pase, no conseguía en ningún momento concretar. Fue completamente doblegado por el equipo de Kompany. Pero creo que ahí está el mérito del Leverkusen, que fue capaz de jugar de una manera a la que no está habituado. El equipo de Xavi Alonso suele llevar la iniciativa, suele jugar con el balón. Es un equipo ofensivo, un equipo alegre, muy pero muy metódico, hay que decirlo. No es un equipo, digamos, lírico, o por lo menos yo no lo considero de esa manera. Tampoco es un equipo súper estético, pero es un equipo recontra metódico que juega al ataque. Y hoy tuvo que defenderse en su primera mitad de cancha y hasta me atrevería a decir casi que en tres cuartos durante la mayoría del enfrentamiento. Y aún así fue capaz de sobrevivir y en ningún momento verse completamente sobrepasado. Para mí, y ustedes saben que siempre yendo a ser lo más sincero posible, estoy convencido que hoy el Bayern tendría que haber sacado los tres puntos. Faltó contundencia. Pero no creo que el Bayern hoy haya estado dos o tres goles por encima del Leverkusen. Quizás dos. Puedo llegar a comprarlo. El que dice que hoy tendríamos que haber goleado, creo que se equivoca. Porque si bien es cierto que el Leverkusen no generó tantas situaciones, tampoco podemos decir que el Bayern fue un mar de situaciones claras tampoco. No hay que exagerar. Porque ya de por sí el partido del Bayern es muy bueno. Pero es lo que dije antes. Faltó un poquito más de desequilibrio en los últimos metros. Justamente por eso en la segunda mitad entre a Koeman. Hay que decir que no se le buscó mucho. Fuimos mucho con el Licee. Fuimos mucho por esa banda. Pero tendríamos que haber buscado un poquito más a Koeman. Todo el tiempo ahí en el medio con Musiala. Me parece bien. De hecho tuvo algunas jugadas impresionantes, Yamal. Pero tendríamos que haber buscado un poquitito más a Koeman en la segunda mitad. Con el desequilibrio que tiene el chabón pudimos haber marcado más diferencias. Por lo menos es la sensación que me queda. Es fácil decirlo obviamente y difícil hacerlo. Lo mismo con el tema de Harry Kane. Hoy tuvo un partido bastante flojo. Pero también es cierto que no buscamos jugar tanto con él a espaldas de los defensas. Creo que eso pudo haber marcado un poquito la diferencia. Hubo creatividad. Vimos automatismos. Pero faltó morder un poquito más. Son cosas que evidentemente se pueden corregir. Creo que es un muy buen partido del Bayern. Donde realmente Leverkusen tuvo muy poca oportunidad de poder llevarse los tres puntos. Por eso creo que hoy ser crítico sería bastante absurdo. Teniendo en cuenta que venimos de una temporada bastante floja. Donde Leverkusen especialmente en el segundo duelo. Claramente nos pasó por encima ganándonos 3 a 0. A diferencia del partido de Múnich donde empatamos. Y de hecho creo que el Bayern mereció un poquito más. Fue un robo escandaloso el que vimos arbitralmente hoy. Pero este partido me deja más tranquilo de cara al futuro. Porque como dije al inicio. Vimos un Bayern que ganó la mayoría de duelos. Que no le permitió jugar al Leverkusen. Y que se quedó muy cerquita de poder llevarse la victoria. Hubo una situación de Nagy clarísima en la segunda mitad. Que normalmente es gol pero en esta ocasión no lo fue. Faltó una pizca de suerte para poder obtener la victoria. Pero tampoco quiero desmeditar la actuación rival. Porque Leverkusen venía jugando flojos partidos últimamente. Flojos partidos. Pero llegó el duelo importante. Y demostró por qué es el vigente campeón de la Bundesliga. Y por qué es un equipo que yo apostaría a que va a quedar entre los ocho primeros. De este nuevo formato de la Champions League. Y que nos va a luchar este torneo. Me pareció raro que haya perdido como perdió con la Laisy. Pero hoy se vio que sigue estando ahí. Y que no va a dar digamos sus brazos a torcer. No va a ser un equipo el cual tire la toballa prontamente. Si hoy perdía, yo lo vengo diciendo en comunidad. La Bundesliga se nos veía bastante de cara. Seguimos teniendo la ventaja. Pero no es lo mismo estar con tres puntos de diferencia a favor que con seis. Ahí la diferencia ya hubiera sido bastante grande. Y con el ritmo que viene jugando el Bayern. Se hubiera hecho bastante difícil. Pensar que Leverkusen pudo haber remontado esa diferencia. Teniendo en cuenta que el Bayern tiene más plantel. Y a priori más posibilidades de establecer una regularidad. Y hacer una primera vuelta absolutamente tremenda. Destacar del día de hoy la alineación que puso Kompany. Creo que no hay ningún jugador al que pueda criticar. Como mucho no voy a poder decir demasiado de Neuer. Pero porque no hay mucho que decir de su partido. Debido a que sacando el remate de Andri. ¿Qué podemos decir no de Manuel? Prácticamente no tuvo que trabajar mucho el día de hoy. Debido al excelente fútbol que desplegó el equipo de Kompany. La dupla de centrales hay que destacarla. Porque somos muy críticos con Upamecano y Kim. Y salvo una situación donde Upamecano le pega al balón de forma absurda. Una vez que pitan falta. Creo que fue, digamos, ¿cómo decirlo? Una reacción innecesaria. Yo entiendo la calentura. Pero es ganarte una amarilla al pedo. Era la primera mitad. Te quedas condicionado. Justamente por eso destaco su partido. Porque a pesar de estar condicionado. Jugó espectacular. Kim lo mismo. Si van a jugar a este nivel en los partidos importantes. Chao. Titularísimos indiscutibles. Porque qué nivel el que tuvieron. También destacar a Guerrero y a Davis. Nos dieron profundidad. Tuvieron buenas ideas. Quizá me faltó un poquito más de desequilibrio. Por parte de Alfonsito. Pero también entiendo que no estábamos jugando con, qué sé yo. El Bojum. Con todo respeto al Bojum. Que los amo. Estábamos jugando con el Everkusen. Que hoy defendió con el alma. Y tuvo una entrega impresionante. Realmente defensivamente hay poco que cuestionarles. Porque en ningún momento se vieron sobrepasados. Sí superados. Pero digamos que no es que sufrieron un aplastamiento. Supieron mantenerse. Digamos, ¿no? Si morían hoy, morían de pie. Creo que no hay duda de eso. Luego el doble pivote. Pablo Vickimic es increíble. O sea, es un doble pivote que a nivel organizativo y distributivo. Saben perfectamente lo que tienen que hacer con el balón. Impresionante el partido de ambos. Especialmente el de Pablo Vickimic. Qué golazo que me dio. Por favor. Se nota que el chico este es ADN bávaro. La celebración. Cómo se besó el escudo. Increíble. De Kimi no puedo decir mucho más de lo que hemos dicho cuando juega grandes partidos. Estaba en todos lados. O sea, Kimi estaba por doquier. Manejando el partido. Marcando los tempos. La única crítica. Una pérdida que tuvo en la primera mitad un poquito absurda. En donde creo que se duerme un poquito. Pero después no hay mucho más que decir. Partidazo de Joshua. Luego Museala. Creo que tuvo acciones individuales de mérito. Pero no fue su mejor partido. Kane tuvo un partido flojísimo. Olisse. Creo que fue el mejor del ataque. Navi. No interactuó mucho con el balón. Es que no fuimos mucho por esa banda. Es la gran crítica que le hago al Bayern. Por la banda izquierda. No vimos mucho fútbol. Lo más destacado. Davis. Y también entiendo que no haya podido tener un gran partido. Porque tanto cuando jugó Navi. Como cuando jugó Coman. La verdad que. Se buscó mucho. Perdón. Se buscó muy poco atacar por esa banda. Se jugó mucho más por la otra. Y eso evidentemente. Perjudicó tanto al lateral como al extremo. Más allá de que cada vez que la tocaban. No hacían nada diferente. Digamos. Sin faltar el respeto. Navi. Y incluso Coman cuando entearon. Era una máquina de sacarse la pelota de encima. Y resetear. De resto. No puedo comentar mucho de Müller. Porque cuando enteó. Tampoco pudo marcar demasiadas diferencias. A todo esto. Esperemos que lo de Kane no sea nada grave. Rezémosle a Dios por favor. Roquémole. Y bueno. De resto. Creo que no me queda mucho más que comentar. Ha sido un gran partido por parte del Bayern. También por parte del Leverkusen. Honor a quien honor merece. Y nada. Esperemos que Kompany siga por esta senda. Que considero que es la mejor. De cara a nuestros intereses. Y a poder ver el mejor Bayern posible. Quiero hacer solamente un breve paréntesis. Para decir que el arbitraje fue bastante nefasto. Se notó mucho como quisieron inclinar la cancha a favor del Leverkusen. Flippon pegó como quiso. Hubieron varios jugadores del equipo rival que merecían alguna amarilla. Y cada vez que nosotros teníamos alguna jugada medio dudosa. Siempre caía en nuestra contra. La verdad. Fue un partido en donde se notó claramente. Que el arbitraje tenía su favorito. Pero bueno. Estamos últimamente bastante acostumbrados a que en los duelos grandes de Bundesliga. Casi siempre las decisiones polémicas o dudosas caigan en nuestra contra. Así que bueno. No digo que tenemos que acostumbrarnos. Porque realmente más allá de que últimamente se nos está perjudicando a nosotros. La cuestión estaría en que el arbitraje mejorase en general. Porque no somos el primer afectado a la hora de jugar con el Leverkusen. Lo pueden decir muchos equipos de la Bundesliga la temporada pasada. E incluso esta. Pero bueno. En general. Seguimos líderes. Hicimos un gran partido. Hicimos valer la localía. Y esperamos que podamos seguir por esta senda. Hoy no nos enfrentamos a un equipo cualquiera. Nos enfrentamos al que se supone es el mejor equipo de Alemania. El vigente campeón. Campeón que obtuvo múltiples récords la temporada pasada. Y que es uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League. No voy a decir favoritos. Pero estamos claramente ante uno de los mejores equipos de Europa. Y le hicimos un partido en donde claramente fuimos superiores. Y lamentablemente no pudimos conseguir la victoria. Pero bueno. Es cuestión de mejorar. Esperemos que lo de Key no sea nada. Y creo que el Bayern de seguir por este camino. De los centrales. Seguir evolucionando en su juego. También a nivel psicológico. Estoy convencido de que tendremos un buen Bayern. Que estará para ganar cualquiera de los títulos que se nos presente. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este análisis. En la descripción tienen mis redes sociales. Por si quieren seguirme por Twitter. Por Instagram. Por Facebook. Yo siempre estoy respondiendo a los mensajes que ustedes me mandan. En la caja de comentarios pueden dejar su opinión. Sobre el partido. Sobre este video. Sobre lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias gente por el apoyo. Recuerden suscribirse. Que hay un montón de gente que ve mis videos. Y no está suscrita al canal. Por favor. Suscríbanse. Denle a la campanita. Compartan el video con todos sus amigos. Yo soy la media bávara. Y nos estaremos viendo próximamente. Mías a mía. Chau gente. Gracias en serio por siempre estar acá. Chau.